Mi querido trovador de los misterios venerios y tus cuentitos de amor eterno En tus canciones de cartón se esconde una ilusión la de forrarte en televisión La chica del clove es la que yo por siempre amaré La chica del clove es la que sentarme La chica del clove es la que yo por siempre amaré La chica del clove es la que siempre amaré Siento recordarte que para poder volar con sentimientos Debes entender que ser feliz no es venible con dinero No te confundas mi canción Vuelvo a poder cantar una vez más sin ti Estás muy lejos de mi jardín Con tu propuesta comercial llena de vanidad Y tan vacía de felicidad La chica del clove es la que yo por siempre amaré La chica del clove es la que siempre amaré La chica del clove es la que yo por siempre amaré La chica del clove es la que siempre amaré La chica del clove es la que yo por siempre amaré La chica del clove es la que siempre amaré La chica del clove es la que siempre amaré La chica del clove es la que siempre amaré Siento recordarte que para poder volar con sentimientos Debes entender que ser feliz no es venible con dinero No te confundas de canción La chica del clove es la que siempre amaré Si hubiera una razón para morir junto a su corazón Si hubiera una razón para escribir en este callejón La chica del clove es la que siempre amaré La chica del clove es la que siempre amaré La chica del clove es la que siempre amaré La chica del clove es la que siempre amaré La chica del clove es la que siempre amaré La chica del clove es la que siempre amaré La chica del clove es la que siempre amaré La chica del clove es la que siempre amaré La chica del clove es la que siempre amaré La chica del clove es la que siempre amaré La chica del clove es la que siempre amaré La chica del clove es la que siempre amaré ¡Suscríbete al canal!